Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a el día de hoy, estamos en un nuevo episodio de la serie de Minecraft Bueno, donde lo dejamos en el capítulo anterior Voy a mostrar una cosa que después del capítulo Llegó, o sea, apareció por aquí A ver, creo que rompiendo aquí Bueno, ya se escucha un no Un no, un aldeano Si no quiero romper y que se salga Un aldeano, ¿dónde está? Ah, sí, yo no puedo sentir invisibilidad Bueno, es ese, es un gnomo de esos Apareció con dos llamas, las llamas las maté Y ya lo encerré Bueno, él directamente se metió en mi casa, solo Bueno, el capítulo 2 se supone que es de exploración Me está metiendo cosas en el día de hoy Me está metiendo cosas Mucho raro Vamos a utilizar Nuestra granja de trigo Tengo que hacer algo porque ya es la segunda vez que rompo eso Así que mira, mira, mira Yo antes de desconectarme siempre lo dejo Hasta que veo que crezca para el siguiente capítulo Es decir Es que semillas tengo de suerte Pero no te crees que da tanta comida O sea, no es tan rentable O sea, a lo mejor 30 panes O sea, me da para el día Y así quedaría Así que ahora vamos a plantarlo Bueno, así Bueno, así queda cuando está plantado Se ponen las quinta que se me rompió No es la primera vez Bueno, el capítulo de hoy era de exploración Lo dije en el capítulo anterior Que este iba a ser de exploración Y vamos a buscar materiales Para ¿Vieron? Para, para, para Bueno, sí, sí A lo mejor se da un montón de comida A lo mejor se da más de lo que yo he pensado No hubieron 38 panes O 30 y pico La comida la dejo Por aquí Con esto voy a sobrar Bien, la de piedra que trajimos Bueno, eso no La de minerales Todo esto La gran mayoría de esto Es en el capítulo anterior O sea, los diamantes Estos dos minerales Que son del mod Este Que añaden más minerales Y armaduras Y armas y todo Que son muy similares al diamante O sea, protegen igual No sé los picos Si funcionan igual Las armaduras protegen igual Todo igual Todo A ver, ya con lo que llevamos Yo diría Que bueno Bueno, lo que vamos a hacer Eh... Explorar Y vamos a farmear Muchísimos más Voy a ir por allá Quiero ir a ese bosque gigante Que creo que es por donde Aparecimos la primera vez Y nada Empezar a explorar Buscar un montón de materiales Porque Ya en el siguiente capítulo Me gustaría empezar A hacer la casa Pero estoy viendo Que este bosque Es de madera Es anaranjada O sea Es una caña del mod Y esa no me gusta Yo creo que voy a romper Estos árboles Y ya está Esto de rolo oscuro Igualmente nos metemos a explorar Tengo que meter más mods Quería meter mods de dungeons Y cosas así Pero lo que pasa es que Como estoy en la versión 1.15 En la última versión de Minecraft La última versión hasta ahora Hay muchos mods que no han salido O sea No se han actualizado No los han hecho todavía Entonces Es complicado Ciertos mods Entonces bueno De momento pues Está así Está complicado Que pueden ir más mods Voy a ver si te crafteo Porque yo me imaginaba esto Yo voy a hacer un hacha Voy a hacer dos hachas Porque el hacha se va a acabar súper rápido Llevo una cama Por si nos agarra la noche Fuera de casa Y la mismo Esto no nos llevamos Quiero rolo oscuro Un montón de rolo oscuro Porque de momento La pienso hacer de rolo oscuro Ya luego Igual cambio de opinión Y la hago de De piedra Pero no sé Que no tengo nada en mente No voy a buscarlas en internet Porque yo no suelo buscarlas en internet Yo las voy a hacer Y ya luego voy Voy haciendo Voy poniendo bloques Voy poniendo losas Y así Pero es que en realidad Con esta de madera La voy a hacer de abeto Esta es Ok la voy a hacer de abeto Pero si La hora de luz oscura Igual si me parece demasiado oscura Una casa muy sencilla Casa de madera Piso de piedra Y ya está Lo único es eso Que Voy a sembrar de abeto Por todos lados No sé que estaba diciendo ya Una casa muy sencilla Madera Un piso de piedra Igual un poco grande Eso si quiero Tampoco tenemos lugar Así que Esto es para Este piso Y también es para eso Vamos a explorar Voy a buscar un sitio Para Donde podría hacerme la casa Lo único que estoy viendo Que Esto es como era Estoy viendo que por aquí Todo es Explanada Y yo no quiero hacer Una casa en explanada Ah mira Por aquí hay una mini montañita Vamos Si Se expande El bioma Veo fuego Por aquí No No es una montaña Es Un mojón Si Eso es un mojón Se parece El bioma De 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 jungla Si De hecho Que Es de jungla Ah no No parece un bioma De jungla Lo que pasa es que Este mod Cambia todos los biomas Me está gustando mucho La polla que están dando A la serie Pero En el capítulo anterior No llegamos a los 20 likes Que es eso Abuelos morados Que coño Que es esto Creo que igual me hará role ¿No? Me dejo Para andar No me gusta Me parece muy Muy clara A ver Tengo que hacerme Tengo que hacerme Más rápido Hacer esto ¿Cuál es lo que tengo de sobra De romper los árboles? Igualmente Me voy a llevar Porque son bonitos Y quiero los brotes Así que venga Listo Ya tengo un montón de brotes De esto Si Brotes grande Con esto sobra Es eso Que el mod Añade Cambia muchísimo Los biomas Y añade Muchísimas cosas nuevas Llegando aquí Que hay Parece que hay playa ¿No? Si 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 Pero aquí ya es montaña O sea Vamos a ver Vamos a subir esto 10 minutos ya Que es rápido Vamos 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 a subir esto A ver Por aquí Es que no me No me encanta Pero bueno Siempre podemos Quemar la casa Ahí Siempre podemos Quemar la casa Y hacerla en otro sitio De momento Esta es la montaña Más grande que veo Así que de momento Va a ser por aquí Ya veo yo Haciendo un túnel Con vías de tren O con escaleras O con el mod De los elevadores A ver Creo que voy a poner un punto Por aquí Porque creo que esta es La zona más alta Que he visto Estaba Si Yo creo que va a ser Por aquí Aquí Tiene que haber otro Bioma De montaña Más alto No sé No creo que sea este A ver Yo sé que hay biomas Más altas Pero como el mod Los cambia No lo sé De momento aquí Sería la zona más alta Y la montaña De por sí Es como cuadradita Tiene tierra Sí No sé Tiene tierra Bueno No dejarlo feo No se ve Mira de momento Va a ser aquí O sea Sería Aplanar un poco Esta zona Así Así Aplanar un poco Y expandir un poco Tenemos aquí Arena O sea Iba a decir desierto Pero no es desierto Así que arena Playa Tenemos Entre comillas Todos los biomas Que hemos visto Los tenemos cerca Vamos a ir a explorar Por allá En el momento Voy a dejar un marcador Aquí Voy a dormir Machina Tengo dos lazos Tienes 22 de vida Tienes 18 Uh Muerte al caballo Ahora que tenemos cuero aquí Quiero ver una cosa Ok Tengo tres de cuero Tengo para hacerlo Ah Es una armadura No Tengo tres de cuero Metal e hilo Tengo para hacerlo Por en la casa Voy a Seguir explorando Un poco Seguro que hay más Tengo uno todo negro Se llama sombra Uno marrón No A mi todo negro Eso parece una vaca Ahí tiene que haber más caballos ¿Lo conseguimos o no lo conseguimos? Yo lo no conseguí en el stream Parece que por aquí Acá la explanada Esto parece una isla gigante Esto es esa abeja Vamos a botar la abeja ¿Esto qué hago? El hacha No sé cómo se pica Si saben cómo Dejenme en los comentarios Y Nada Aquí acaba esto Mira Cristal me lo voy llevando Eh Arena Ya que vamos a Ya que también hay que farmear Para la casa Pues miramos Farmeando la arena Para el cristal Y no hay que venir preparados Voy a meter cosas en la mochila Como toda la madera Los dorotes Vamos a hacer esto Esto por aquí Esto también por aquí Esto también por aquí Vas a meter toda porquería Y ya Bueno es que así conseguí la arena súper rápido Súper cómodo Además No es que estoy dañando el bioma Se empieza a ver todo el bioma Pero me da igual Voy a no venir para acá Listo A ver Yo creo que con toda la arena que llevamos Va Va de sobra Casi dos stacks A ver Igual si llevamos dos stacks Si llevamos dos stacks Listo Tendríamos el cristal farmeado Madera para la casa también Piedra para el piso tenemos Ahora Piedra normal Ladrillo Creo que lo voy a hacer en ladrillo Para que Este un poquito más la casa Bueno Tenemos que hacer Un recorrido gigante Si hubo una cosa Hacha Si yo robo un árbol de roble Igual que me da los brotes Me tira manzana de una vez No Sería buenísimo Que el mod Sabes Tira también manzana A ver ahora Dónde están los caballos ¿Qué nombre le ponemos acá? Si consigo uno negro Se va a llamar sombra Sí o sí Pero si no es negro Si es uno de estos Como los que estábamos encontrando antes ¿Qué nombre le ponemos? No sé si voy a dejar que lo decida con ustedes Mira que caballo Este me gusta Hacha que dejamos vivo antes Espérate Espérate Te vienes conmigo Así que no No te Con el trigo que tenemos en la casa Con la siembra Lo tomamos súper rápido Voy a hacer un corte aquí Porque Si no Pues va a ser larguísimo Bueno llegamos No me costó la verdad Se me cayó una mina Pero No le pasó nada Encontré un poco más de caña de azúcar Y la acabo de sembrar Y a ver Trigo no me queda hecho No tengo trigo hecho Vamos a intentar Quédate aquí ¿Te puedes quedar aquí? No Aquí no te puedes quedar Pero aquí no tampoco No tengo Bueno subo por aquí Anda ¿Por aquí puedes? No Yo te agarro Y te Te meto contra la pared Venga anda ¿Por aquí puedes subir? Perfecto Por aquí sí Es 4x4 Lo voy a dejar aquí amarrado Domesticar al caballo Y a ver Cuero Tiene que tener cuero Tengo cuero Tengo hilo Tengo hierro Ok Sería creo que así Creo que sería algo así ¿Qué pasa? Es el estaño de porcelia Y tenemos montura También hay un mod Para hacerle armadura Al caballo Perfecto Tenemos montura Ahora nos falta Voy a dejar por aquí Estas semillas Esto por aquí Y esto por acá Ahí está Vamos a sacar polvo de hueso Y vamos a Domesticarlo Y Ahí es que Le pueden escoger El número de ustedes Ya veo que si veo Nombres para caballo En los comentarios Es porque llegaron Hasta esta parte del video Si no No Vamos a ver Metrigo Metrigo En realidad lo más inteligente Sería Hacer crecer Los más grandes Así pues He gastado menos polvo de hueso Pero bueno No creo que con este Sea suficiente Ahora Tampoco sé si Darle Trigo Poco a poco O darle una bala de trigo Directamente Al jugo Vamos a sentar Vamos a sentar así una vez Me va a bajar En cualquier momento Que no sé Su corazoncito Toma Me va a querer Me va a querer Sí No, todavía no Esto quizá Tarda un poco Pero me va a querer Me va a querer A ver Pero para hoy Me está haciendo que no Ahora sí Es mío Es mi caballo Vamos a ver Que tan rápido va Mira No va muy rápido Tampoco va muy bien El salto es malísimo Bueno Un caballo Bastante Normal Pues ya está Tengo un caballo Bueno Se va a matar Lo voy a meter aquí Donde estaban las llamas que murieron Este Este no va a morir Se me mete delante Para que le metan Para que le metan Un hechazo Ay Dios A ver Tú fuera Tú Por aquí Por aquí Ven Y Listo Y tendríamos ya Lo del caballo listo Por aquí Como igual no puede salir Me lo voy a cerrar Porque tampoco tengo bloques Y bueno Yo creo que lo dejaría por aquí Me ha parecido un capítulo Bastante normal Incluso un poco aburrido Pero Es exploración No hay mucho más que hacer Regimos un caballo Les mostré a Nuestro amigo Que cuando nos volvemos Nos vamos a llevar Encontramos la zona Donde vamos a hacer la casa Y Creo que tenemos Todos los materiales Así que ya saben En el siguiente capítulo Empezamos con la casa Y bueno Adiós Y hasta mañana